Arena TV Canal 2 Presenta Arena Noticias Miércoles 27 de noviembre amigos televidentes presentamos una nueva emisión de Arena Noticias Enfocados en mostrar la información de manera veraz y oportuna Saludos cordiales a todos nuestros amigos quienes se encuentran en nuestra sintonía a esta hora De inmediato los invitamos a revisar los titulares de hoy Todo está listo para el segundo Show Volley en nuestra provincia Con la presencia de los jugadores de la selección El abogado Félix Romero Ordóñez Coordinador principal nos contó sobre el evento deportivo Conozca de qué se trata Más de 20 medallas entre oro, plata y bronce Ganaron los alumnos del Instituto de Constitución Especial Clevertino Copinera En las Olimpiadas Especiales El Guabo 2013 Sigue llegando la ayuda a la abuelita Bolivia Román Esta vez se hicieron presente la socia de la voluntariado social Fe y Esperanza Los alumnos de la unidad educativa particular mixta En el Coliseo de Deportes Machala se dará por segunda vez el evento deportivo Show Ball Donde estarán presentes las diferentes figuras futbolísticas de nuestro país Cuyo objetivo principal es recaudar fondos para hacer sonreír a los niños en esta Navidad El abogado Félix Romero, coordinador, nos brinda mayores detalles La noche de ayer nos visitó el abogado Félix Romero Ordóñez Quien es el coordinador del segundo Show Ball en nuestra provincia El mismo será el próximo viernes 13 de diciembre en el Coliseo de Deportes Machala El evento deportivo contará con la presencia de los diferentes jugadores de la selección ecuatoriana Y de los equipos de la Serie A del país Estarán jugando un partido de indoor Cuya finalidad es llenar el local deportivo para recabar fondos Y entregar regalos a los niños más vulnerables de la provincia Así lo señaló el abogado Romero El único objetivo es recaudar fondos y entregarle a la niñez Más necesitada entregarles un pequeño obsequio en Navidad Como lo venimos haciendo cada año en el mes de diciembre Este evento consiste en un partido de fútbol que juegan las estrellas del campeonato ecuatoriano Vienen jugadores como Máximo Vanguera que es arquero de la selección nacional Viene Frickson Erazo que es jugador de Barcelona También de la selección del Ecuador viene la hormiga pared Viene Carlos Grueso que es subcampeón incluso en los Juegos Bolivarianos Aquí representando a la selección del Ecuador Viene Michael Jackson Quiñones Viene Ángel Mena que es de Mele Viene Lastra también que es de Mele Jugadores de la Liga de Quito Jugadores del Deportivo Quevedo Se juega un partido entre 5-5 Que consiste en los amigos de Olga Matamoros y los amigos de Rúbel Loyola Juegan 25 minutos cada tiempo Y todo lo que se recaude Que vayan la gente al Coliseo Todo ese dinero se compra juguetes para los niños poderosos en Navidad El evento va a ser el día viernes 13 de diciembre A partir de las 7 de la noche en el Coliseo de Deportes Machal Así que esperamos que asista toda la ciudadanía orense Y apoyen este evento benéfico Que tiene una bonita actividad Y podemos lograr pintar bastantes sonrisas a los niños más necesitados El valor de las entradas es 3 dólares para todos Y pueden tomarse fotos, autografiarse las camisas Y vamos a sortear camisas originales de la selección del Ecuador Que la donó Máximo Vanguera La camisa original de Matías Oyola Que la donó en el Clásico La camisa original de Oles de Matamoros Y la camisa de Rúbel Loyola Abogado, ¿dónde pueden encontrar las entradas? ¿Tanto en Machala? ¿De pronto algún punto de venta aquí en Arendillas? Ya están a la venta en Machala En la calle 25 de Junio y Tarqui Al lado de Impacar En un local de venta de celulares Ahí está el logotipo del Show Ball Y también las pueden comprar el mismo día En el Coliseo de Puerto de Machala Segunda vez conocemos que se lo vino a realizar, ¿no? Sí, el año pasado fue un éxito El espectáculo se lo robó Michael Arroyo, Brian de la Torre Y Edison Preciado, que es de aquí, de la frontera Y Osvaldo Minda también Que fue... El evento salió muy bien No asistió la gran cantidad de gente que esperábamos Porque era la primera vez que organizábamos un evento Pero la poca gente que fue Salió satisfecha Y puede dar fe de lo que se hizo ese día Y eso fue un espectáculo Un show único en la ciudad de Machala Un show único en la provincia de Loro Donde las estrellas del campeonato ecuatoriano Pudieron estar junto a sus hinchas Y tomarse fotos, autografiarse y todo eso ¿Quién no va a estar coordinando este gran evento? El evento lo coordino yo aquí en la provincia de Loro Y se encarga Olos de Matamoros y Rufelo Yola De los jugadores del campeonato ecuatoriano ¿Ya está confirmada y abogada la presencia de todos los jugadores que usted ha mencionado? Sí, ya está confirmada la presencia de todos los jugadores Ellos van a estar el viernes 13 de diciembre en el Coliseo de Portas Machala Así que ya ahora solo esperamos la asistencia del público Que nos apoye y nos respalde para lograr nuestro objetivo Y llegar así a muchos niños y regalarles juguetes de Navidad El año pasado cumplieron el objetivo ¿En qué sectores se entregó los juguetes? El año pasado con lo que recaudamos Entregamos juguetes en la ciudad del Guabo Donde es oriendo Rufelo Yola En la ciudad de Machala donde soy oriendo yo Y en la ciudad de Santa Rosa y Pasaje Porque Olos de Matamoros vive justo en la mitad de Santa Rosa y de Pasaje Vive en la Victoria Fueron beneficiados cerca de mil niños Y los jugadores mismos entregaron los juguetes Así que este año va a ser igualmente El día 28 de diciembre estaremos entregando los juguetes Y si es que la gente acude masivamente a Arenillas aquí La barra de Barcelona Vamos a venir a Arenillas también a entregar los juguetes Felicitarles por esta labor Ustedes simplemente pues hacen la invitación A la gente de Arenillas, la provincia, el país A que asistan a este evento Que el único objetivo es, como usted ha dicho abogado Pues hacer sonreír a los niños en esta Navidad Si, hacemos la invitación a toda la ciudadanía orense Que asistan y nos apoyen el día viernes 13 de diciembre A partir de la 7 de la noche en el Coliseo de Portas Machala Y otra vez más agradeciendo a la Arena TV Por darnos la oportunidad de difundir nuestro evento Un evento deportivo muy interesante Quedan cordialmente invitados Ya que el objetivo principal Es obtener los fondos necesarios Para agasajar a los niños en esta Navidad Seguimos con más información Los alumnos del Instituto de Educación Especial Clevertino Copineda Se destacaron en las Olimpiadas Especiales El Guabo 2013 Trayéndose 22 medallas A continuación veamos el siguiente informe Los alumnos del Instituto de Educación Especial Clevertino Copineda Se destacaron y dejaron el nombre En nuestro cantón bien en alto Los pequeños deportistas Participaron en las Olimpiadas Especiales El Guabo 2013 Trayendo más de 22 medallas Además la señorita Erla Merecí Montaño Fue elegida como la reina de las Olimpiadas Quien a su vez se estará representando En las próximas Olimpiadas Especiales Nacionales También ganaron el mejor eslogan Sobre la participación de los estudiantes El licenciado Johnny Vargas Camacho Docente nos contó Sobre los logros de los campeones Todos los padres de familia Nos encontramos muy contentos Por haber obtenido muchos logros En la participación de las Olimpiadas Especiales Que se realizaron en el Hermano Cantón del Guabo Tuvimos la participación De un listado de 23 niños Pero lastimosamente No pudieron acudir todos Solo pudieron ir 18 niños Tenemos al niño Fueron los 18 niños que participaron En las Olimpiadas del Guabo ¿Qué disciplinas más participaron? ¿Qué disciplinas de deporte? Hubieron algunas disciplinas Atletismo Natación Ciclismo Levantamiento de pesas Ya en los cuales En todas esas disciplinas Se supieron desenvolver De una manera Muy buena A nuestros estudiantes Obtuvimos medallas de oro La niña Nicole merecí La niña Erla merecí El niño Cristian Moncada También obtuvo medalla de oro El niño Álvaro Moreno Y también obtuvimos Algunas medallas de plata Y unas de bronce Me imagino que en total Hemos tomado en cuenta Que son de 22 a 23 medallas También quedó como reina A nivel provincial Así es Nuestra niña Pues nuestra niña Erla merecida aquí en la institución Nos representó de una manera Muy buena Y logramos obtener Esa corona Como marina de deportes A nivel de la provincia Y de igual manera En el eslogan Tuvimos una buena participación Una buena acogida También por parte de todos Y logramos obtener Ese anhelo De haber logrado Ganar en mejor eslogan Cuya frase es No es la discapacidad Lo que hace difícil La práctica del deporte Sino los pensamientos De los demás Vamos Somos capaces De llegar a la meta ¿Cuántos cantones participaron? Alrededor de los Me imagino que Hayan sido siquiera Los 14 cantones Hubieron claro Que habían instituciones De algunos cantones Que iban dos representantes De cierto cantón Me imagino que en Guaquillas Fueron dos instituciones Representativas Del cantón Guaquillas Igual de Piñas Zaruma Portobelo Del mismo Machala El Guabo ¿Por parte de quién Tuvieron ustedes la colaboración Para justamente Participar en estas olimpiadas? Nosotros pues De manera Nos acudimos Donde el señor alcalde Al municipio El gran municipal Y quien nos supo Abrir las puertas De una manera muy positiva Y no se negó En ningún momento A facilitarnos Este El bus Que nosotros Era lo que más Le pedíamos a él Al señor alcalde Franklin Jiménez Para que nos facilitara Un bus Por el El periodo De tres días Que iban a ser días Que se iban a elaborar Esas olimpiadas Allí en el cantón del Guabo Y además También al conductor Del bus Al señor Vismar Castillo Que también estuvo Siempre presto Para todo momento Estarnos facilitando No solamente Desde aquí Arenillas al Guabo Sino también dentro Del cantón Así es ¿Las primeras que participan En estas olimpiadas? Anteriormente Habían acudido A las olimpiadas De Marcabelí Que fueron en el año 2011 Anteriormente No sabría decirles Si han habido más olimpiadas En las cuales han participado Pero en las olimpiadas De Marcabelí También hubieron muy buenos resultados Así es Felicitarles Felicitarle licenciado A usted A todos los docentes Principalmente también Por supuesto A los niños Quienes han hecho Quedan en alto Al cantón Arenillas Así es Yo también agradezco Sobre todo A mis compañeros También maestros Que estuvieron siempre Presos Y siempre hubo la unión Para fortalecer Todo esto que se dio Y se logró obtener Como es A la compañera Licenciada Marister Castillo A la Tecnóloga médica Pilar Cárdenas A la licenciada Marilín Villota A la profesora Yajaira Tapia Y al señor director Franco Macas Guamán Que también estuvo preso Para estar siempre Apoyándonos Y poder salir adelante Junto con nuestros niños Esto deja bien Licenciado Que los niños A pesar de su capacidad Que tienen diferente Pues pueden realizar Este tipo de De eventos deportivos Y salir triunfantes Así es Y ya lo han demostrado Algunas veces Y esta vez No fue la excepción Y yo creo que ellos Tienen mucha capacidad Para demostrarlo Y lo hemos demostrado Esta vez Y esperemos que En las próximas Olimpiadas Sea aún mucho mejor El logro Felicitaciones A estos destacados Y brillantes deportistas Un excelente logro Traer a nuestro cantón 22 medallas En las Olimpiadas Especiales El Guabo 2013 Continuamos Con más De Arena Noticias Las socias Del Voluntariado Social Fe y Esperanza Llegaron con ayuda A la abuelita Bolivia Montaño Quien sigue necesitando De nuestra colaboración Las señoras Que forman parte Del Voluntariado Social Fe y Esperanza La mañana de hoy Llegaron Con varios víveres Y medicina Donde la señora Bolivia Margarita Román Montaño Quien aún se encuentra Delicada de salud La socia Del Voluntariado Visitaron La humilde vivienda De la abuelita Para visitarla Y hacerle la entrega De lo mencionado La señora Dulce Román De Rojas Socia Del Voluntariado Social Fe y Esperanza Hizo la entrega A nombre del Voluntariado Social Fe y Esperanza Que lo dirige La señora Margot Porras De Loaiza Nos ha delegado Una comisión Aquí está la señora Dianita Gaona La compañera Victoria Alberca Y mi persona Como socia Hemos venido A hacerle la entrega De estos medicamentos Que usted necesita Y de uno De un poco De víveres Para que se ayude Y decirle Lo mejor Pues que Dios Quiera Pues Dios Oiga nuestras oraciones Y usted Se sane Tenga fe En Dios Que usted Va A seguir Viviendo Para servirle A nuestro Dios Además Conversamos Con la abuelita Bolivia Sobre su salud Y de la ayuda Que ha recibido Por parte De los ardenillenses Ya estoy un poquito Mejor señor Ya estoy un poquito Mejor Ya Sí señor Ay El día que me pusieron La sangre Yo dije Ya me muero Me dio un gómbito 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 Una garrea Señor Que no me plantaba Pero con todos Los remedios Señora Ya se le cinchó Un poquito El acceso Que tenía Todo Sí señor Es una cosa Fea Sí También vemos Que tiene una Una camita Allá Donde dormir ¿No? Sí señora Sí señor Me dieron Esta camita ¿Qué más le dieron? Esta camita Me dieron Esto Esto de aquí Y esta Corchita Ya No me contenta Usted por todo esto ¿No? Sí señor ¿Qué decirle a la ciudadanía Que le ha colaborado Que le ha ayudado Me ayudaron Algunas Me ayudaron A la señora La señora Que me trajo Cinco dólares Me dio este colchón Finalmente Delogamos con Narcisa Hija de la Abuelita Bolivia Sobre la colaboración Recibida Por parte De la ciudadanía De Arnillas Sigue llegando La colaboración Del pueblo Aquí De todo Que esté Hacen presente Cualquier granito De arena Y muy agradecidamente Estamos Yo Mi persona Mi madre Vemos que tiene una camita Allá mejor ¿No? Sí Gracias Ayer Ayer Estaba Ya la armé Ayer Si no tenía Ya una posibilidad Estaba muy estrecha Gracias a Dios Ya ¿Qué más le ha entregado? Almohadas Almohadas También sigue llegando Medicina Alimentos ¿No? Sí Ahorita que ha llegado La medicina Del Bontadell ¿Ustedes pensaban Que les llegue Toda esta ayuda Por parte De la ciudadanía De Arnillas? No No estaba pensando Como le dije Ese día Ese día Que quería también Para la transfusión De sangre Que quería esa plata Yo no pensaba Se consiguió Gracias a Dios Gracias a usted Pero Me imaginaba Más tarde Como yo le expliqué Ese día Bien tarde Porque como no No teníamos Como hacer La transfusión De sangre De mi mamá ¿Cómo se sentía Últimamente ya Suami? Ya más mejor Y ahora ya duerme Hasta yo también Ya más descanso Porque era Era bien difícil Que descanse Y duerme Sí Ya descanse Dolores que tenía Sí Dolores inmenso Intrenso Con las medicinas Tratamiento Tratamiento Como el doctor dice ¿Ha mejorado bastante? Se ha mejorado bastante ¿Qué se relaciona? Muchas gracias Que Dios le pague Y si pueden Seguir ayudando Cualquier cosita Bienvenido sea Yo y mi madre Estamos agradecidas Y al pueblo Muchas gracias Agradecemos a esta Importante institución La cual se ha hecho Presente Con ayuda Para esta adulta Mayor Quien necesita Aún nuestra Colaboración Así también A cada una De las personas Que han extendido Su mano Muchas gracias Así nos vamos De inmediato A una pausa Comercial Usted sigue En la señal De Arena TV Ya volvemos Con esta Y más información Ya volvemos Ya volvemos Construcciones Padema Ya está en Arenillas Con 15 años De experiencia En Europa Realizamos corredores Barbacoas Baños Cocinas Muros En piedra natural Suelos De cerámica Y parqué Tumbados Instalaciones De agua Y electricidad Además Todo tipo de pisos Para el exterior De su vivienda Piscinas Corredores Balcones Modelos únicos En nuestro país Elaboramos sus proyectos Planos de asesoría Gratuita Con todas las normativas De ley Estamos en la avenida Raúl Frías Aguirre Frente a Ocean Product Nuestro teléfono 291-0105 O al celular 099-560-9746 Nuestra página web www.construccionespadema.com Construcciones Padema El acabado perfecto Para su hogar Es un gusto para mí Entrar a sus hogares Con mis recetas Y mi sazón Cosas de cocina Lunes, miércoles y viernes A partir de las 10 de la mañana Los días sábados Después del enlace sabatino Y los domingos 11 de la mañana Donde aprenderás Comidas típicas Comida internacional Y los deliciosos postres Por Arena TV Canal 2 No te lo pierdas Gatos Boutique El mundo de la moda Para ti Elegancia Distinción Glamour Y todo lo que necesitas Para estar a la última vanguardia De la moda En las mejores marcas Vestidos casuales Y de fiesta Ropa Sport Shorts Pantalones Faldas Calzado Carteras Cinturones Y para caballeros Camisas Camisetas Gorras Billeteras Correas Y calzado En general Los mejores perfumes Los niños también encuentran lo mejor de esta temporada Aprovecha grandes descuentos Dirección Avenida Ingeniero Dávila Diagonal Al Banco de Fomento Teléfono 2908-825 Arenillas El oro Ecuador Bingo Bingo Arenillas Prepárate Domingo 22 de diciembre Desde las 12 horas Parque de la Ciudadela Las Mercedes La Navidad llega Estos premios Pueden ser tuyos Décimo quinto premio 50 dólares Décimo cuarto premio 50 dólares Décimo tercer premio 100 dólares Décimo segundo premio 100 dólares más Décimo primer premio 200 dólares Décimo premio 200 dólares más Noveno premio 300 dólares Octavo premio 300 dólares Séptimo premio 400 dolaritos Sexto premio 500 dólares Quinto premio 500 dólares más En efectivo Cuarto premio Una computadora Con todos sus accesorios Tercer premio Una motoneta de paquete Segundo premio Una moto como tú la soñaste Primer premio Primer premio Una hermosa moto Cero kilómetro Y muchos premios más Compra tu tabla En los lugares autorizados Los fondos Serán para gasajar A los niños más necesitados De nuestro cantón Te invita La agrupación triple A Juega bingo Buena bingo Y gana Y gana Todos estos premios ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amarillo como el sol José Color y tu nombre es el grito Más torero El astinero Este viernes Trece de diciembre Diecinueve horas Los amigos de Roosevelt y Matamoros Te invitan Al Showball 2 Hago una grandísima invitación Vamos a realizar un partido benéfico En la ciudad de Machala Para esos niños pobres Vamos a estar los jugadores de Barcelona Como Vanguera A Llobí De la Torre A Arroyo Jorge Matamoros Y el Pony Larissa Este viernes Trece de diciembre Celebremos La clasificación al mundial En el Coliseo de Deportes Machala Once camisetas Unidas por una sola causa Todo lo recordado será Para entregar regalos A los niños pobres Con la animación de María José Flores Mauricio Carranza Jessica Sánchez Y Luigi Valareso Viernes trece de diciembre Diecinueve horas Coliseo de Deportes Machala Siempre, siempre Barcelona ¡Vamos, vamos! Barcelona Continuamos amigos Con más de Arena Noticias Hoy estudiantes De la unidad educativa particular Mixta Santo Tomás de Aquino Plasmaron sus destrezas En paredes del plantel Y además participaron En la carrera de pichirilos Continúan los diferentes programas En la unidad educativa particular Mixta Santo Tomás de Aquino Por sus 20 años de vida Bodas de porcelana Hoy observamos a los alumnos Plasmando diferentes dibujos En las paredes interiores del plantel Con ellos conversamos Sobre el trabajo Estamos plasmando aquí Unos hermosos papagayos En un hermoso paisaje ¿Cuál es el mensaje en sí De este dibujo? Representando el amor Representando el amor Y la amistad Bueno, ¿qué opinas Sobre este trabajo Que están ustedes realizando? Que es algo hermoso Que hagan esto aquí En el colegio Que plasmen así Arte de los estudiantes ¿Qué tiempo les ha tomado Al momento el dibujo? Más o menos Los tres días ¿Tres días? Sí ¿Difícil? Sí, más o menos ¿Qué ha sido lo más difícil De dibujar los papagayos? La cabeza La cabeza y el papagayo ¿Y a cuántos chicos Están aquí participando? Cuatro ¿Qué opinas Sobre este trabajo Que están realizando Tus compañeros también acá? Sí, me parece bien Una buena iniciativa Para incentivar a los jóvenes Estamos plasmando Un dibujo de arte Para el niño de la escuela Para que inspiren En la naturaleza Con los animales ¿Es difícil la dibujada? Sí Está difícil ¿Cuántos días ha tomado esto? ¿O solamente hoy ha empezado? Empezamos desde tres días anteriores ¿Vale la pena plasmar esto? Vale la pena Para que sepan Que el Tomás También se identifica Entre los dibujos Artísticos Estamos haciendo Un dibujo De una niña Que está leyendo un cuento Y que se imagina Se imagina el cuento Como ella sería Si estuviera dentro del cuento Bueno, esta es idea De todas ustedes Todas las chicas Están aquí participando Sí De otros amigos Otros compañeros también Pero ellos están en clases Lo dibujaron Y nosotros lo estamos pintando ¿Qué dicen los jóvenes Que pronto pues No se animan a pintar A demostrar su destreza De sus dibujos? Que es una buena arte Pero que no estén Dentro de otras cosas Que no deben Y pintar Se puede expresar mucho Luego pudimos observar Que los alumnos Estaban preparando Para la carrera de Pechirilos El profesor Jonathan Dillán No se explicaba La ruta Por donde iba a pasar Los competidores Empieza desde la 11 de noviembre Baja Hasta la Vicente Rocafuerte Luego gira En toda la guardería Da la vuelta Al parque Todo da la vuelta Y hasta la esquina De la Galápagos Y luego regresa Por el mismo lugar Por la misma ruta Minutos más tarde Los estudiantes Se habían ubicado En las diferentes calles Y avenidas Y los competidores Daban los últimos toques De sus vehículos Con sus respectivos mecánicos Todo estaba listo Al igual que los miembros De la policía Para dar La respectiva seguridad Ya en la línea de partida Estaban todos listos Para iniciar la carrera De pronto dieron la señal De inicio Salieron los pichirilos Con sus pilotos Y copilotos Todos querían tener la delantera Hubieron algunos Que tuvieron pequeños accidentes Ya por la avenida Víctor Soto Pudimos observar Los competidores Conjuntamente con los estudiantes Que alentaban A su favorito Para luego llegar Hasta los patios Del plantel Un poco cansados Ahí pudimos dialogar Con el profesor Jonathan Tillán Sobre la competencia Estábamos en la carrera De pichirilos Como jornadas Como jornadas deportivas Y por lo visto Salió un éxito total Fue lo mejor Y sin ninguna baja ¿Y cuántos chicos Participaron? Fueron 7 vehículos Que radican Son 14 chicos Bueno Motivando también Los estudiantes Esto, ¿no? Claro Más que todo Motivando Y inculcando Y más que todo Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que ya no se ha hecho Esta clase de juegos Y sinceramente Ojalá esto sea el inicio De muchos juegos más Bueno Ya han premiado Los ganadores, ¿no? Sí Ya premiamos justamente El señor El piloto García Con Mejía Ellos quedaron en primer lugar Y los pilotos Aponte Ellos quedaron de segundo lugar Hubo el apoyo Por parte de la policía Resguardando, ¿no? Claro, justamente Sí hubo el apoyo respectivo Por parte del Personal de policía Es que les agradezco Públicamente Que gracias a ellos Se ha logrado esto Todos han puesto Un granito de arena Para eso Unos pichillos por ahí No estuvieron en condiciones De seguir la carrera, ¿no? Claro Y más que todo Justamente también Si tuvimos bajas Con los vehículos Por ahí Un accidente Pero un accidente Leves Con faltas leves También hemos visto Que los estudiantes Esta mañana Han plasmado Algunos dibujos En las paredes Como parte de las festividades De aquí De la institución Claro, justamente Sí, estamos también Internamente En un concurso En un concurso de murales Que cada curso Tiene designado una pared Y ellos tienen que plasmar ahí Que pintar Que tienen que demostrar Sus talentos Esto se motiva también Al joven, ¿no? Claro En esto Nosotros estamos motivando Ya sea Para el buen vivir Como ahora Ahora nos basamos En el buen vivir Entonces estamos Motivando desde aquí Felicitaciones a cada uno De los competidores Jim Sosucal Arena Noticias El talento artístico De los estudiantes Puesto de manifiesto En las paredes Del plantel Con interesantes gráficos Plasmados en las mismas Y también una carrera Muy divertida Felicitaciones a todos Los participantes Cambiamos de tema Varios padres De familia Del Instituto de Educación Especial Clebertinoco Pineda Llevaron a cabo Una minga de limpieza En el plantel Veamos Hoy se desarrolló Una minga de limpieza En el Instituto de Educación Especial Clebertinoco Pineda Pudimos observar A los padres de familia Realizando el trabajo En los patios del plantel Para conocer sobre esta actividad Conversamos con el señor Pepe Paredes Presidente del Comité De Padres de Familia Que inició señalando Sobre el triunfo logrado Por parte de los alumnos De la institución educativa En las Olimpiadas Especiales El Guabo 2013 Escuchemos lo que señala Primeramente Primeramente Quisiera agradecer al señor Alcalde A la señorita Economista Magali Kun Por lo que nos brindaron Esos oportunidades Nos dieron un bus Nos ayudaron bastante Para llevar a los niños A las Olimpiadas del Guabo En la cual hemos Salido muy airosos Hemos ganado 22 medallas Hemos ganado En la Reina Reina de la provincia Y en el mejor eslogan Y es una satisfacción Grande Que nos ha dado A nosotros Como miembros Del Comité Central De Padres y Familias Y a todos los padres y familias Lo único que nos falta Si se pudiera dar Que ahora que viene El presidente Nos ayude Porque nosotros Pedimos una Aula Que no tenemos Hace falta aulas Hace falta aulas De talleres No tenemos nada Como usted ve Señor periodista Que solo tenemos Dos aulas Las cuales ahí nos acomodamos Como con 80 100 niños que tenemos Entonces nosotros Encarecidamente Quisiera que el señor Alcalde Por medio de él Le manifieste Al señor presidente De la república Al señor ministro Que nos visite Que tenga la bondad De acercarse a la escuela Y nosotros Para que vea En como nos desenvolvemos Pero nosotros le damos Y así hemos hecho Quedar bien A nuestro cantón Con los niños En las olimpiadas Los niños especiales Que se realizó En el cantón El Guao Bueno Hoy que están realizando Los padres y familias Esta mañana Una minga limpieza Por si alca El presidente Sé que le han dicho Que van a ver Si la posibilidad De traerlo acá A la escuelita Para que nos visite Para que vea Como existe esta escuela En que condiciones Estamos trabajando Los niños aquí Aparte de las aulas ¿Qué más hace falta? Las aulas talleres ¿Qué más? Aulas talleres Aquí no hace falta Una piscina Para darles terapia A los niños Todos, todos No tenemos nada Nada, nada No tenemos nada Aquí en esta escuela ¿Cuántos niños se educan acá? Aquí son 97 niños Que hay aquí Sí Con de terapia Con todo eso ¿Docentes? Docentes Hay como unos 4 o 5 Y de los otros También hay 2 o 3 ¿Hace falta también docentes? Sí, también hace falta El otro día Hubo un curso de merecimiento Para ver si nos Mandaban otro profesor Pero hasta la vez Todavía viene También hace falta Un bus ¿Verdad? Para poderse movilizar A los niños Claro Eso también le agradezco Al señor alcalde Otra vez más A la señorita economista Magali Kun Porque ellos nos brindan Nos han dado un bus Para que los niños Nos los traigan Todos los días De la casa de la escuela Y así mismo Los retornen A sus casas Bueno, oye ¿A qué hora inició la minga? ¿A qué hora va a culminar? Esto culminamos A las 12 más o menos Inició como a las 8 de la mañana Ya vemos A las madres y padres Aquí unidos, ¿no? A las madres y padres Los agradezco Que hayan venido A colaborar en la minga A todos los padres Y estamos trabajando Como lo vio usted Señor periodista Amigos, les contamos La información provincial En un operativo Realizado a la altura Del Cantón Santa Rosa Sobre presunto delito aduanero En un auto Se pretendía ingresar Mercadería al Ecuador Sin respectivo Pago de impuestos Por lo que se procedió A la detención En rueda de prensa La Policía Nacional Dio a conocer Sobre las actividades Que se realizaron El último fin de semana Una de ellas Fue a la altura Del Cantón Santa Rosa Entre las cuales Encontraron Gran cantidad De contrabando De varios artículos Asimismo El jefe De la Policía Judicial William Benítez Informó sobre La recaptura De un joven Quien se había jugado Desde la prevención Del Cantón Guaquillas Y anunció Varias detenciones Que se dieron En diferentes sectores De nuestra provincia Hemos tenido Ocho procedimientos Policiales Tres de ellos Son Presuntos delitos Aduaneros Que se dieron A la altura Del Cantón Santa Rosa Uno de ellos Es el contrabando Que se estaba dando De seis plasmas Como las que ustedes Pueden ver Están ahí como evidencia Los respectivos Accesorios Otro de los procedimientos Estaban también Contrabandeando El licor Que ustedes también Pueden apreciarlo En el lugar Donde se encuentran Las evidencias Son algunas cajas De whisky Y el otro Diferentes Prendas De vestir Encería Bermudas Medias Gran cantidad Que se encontraban Ingresando Al Ecuador Tenemos también La recaptura De un adolescente Que se fugó Del calabozo De la policía Del distrito Guaquillas De 16 años De nacionalidad Peruana La misma que Por operaciones De inteligencia Y con las coordinaciones Que se lo hizo Con nuestro par Peruano Con la policía Peruana Se le logró Recapturarla A la altura De Zarumilla En el ámbito Nacional En Cuenca Se preparó El mote sucio Más grande Del mundo Se trata Del plato Típico De esta región Austral Alrededor De 3 mil Platos Se repartieron Gratuitamente A los presentes Es el mote Sucio Más grande Del mundo Creado por primera Vez En Cuenca Para elaborar Este tradicional Plato De la región Se necesitó De 6 quintales De mote Una paila De 3 metros De largo Por 12 ancho Alrededor De 30 libras De manteca Y chicharrón Y la participación De 20 personas Que con sus manos Hábiles Hicieron posible Este proyecto Gente de Chiquintá De Checa Gente de todos Los sectores De Cuenca Que se han reunido El día de hoy Para cooperar Con nosotros En este rico Platillo Especial De Cuenca Tradicional Realmente Cada uno Cada uno De ellos Cooperaron Con los ingredientes Necesarios Y durante dos días Se pusieron manos A la obra Para que el mote Sucio Más grande Del mundo Este listo A la hora Estipulada Mucha gente Se levantó Hoy a las 3 de la mañana Para poner las ollas Para que el mote Este caliente Y listo Para este momento Que trajeron Unas ollas Inmensas De mote Que lo cocinaron Durante muchas horas De la enorme Paila Se sacaron Alrededor de 3 mil Raciones Que fueron entregadas A los asistentes Gratuitamente Muy bonito Yo vine a A comprar Según a comprar Pero veo Que ha estado Todo gratis Está buenísimo Está súper rico Y nunca había visto Yo Semejante Olla digamos El proyecto Fue promovido Por el grupo De jóvenes En búsqueda De la igualdad Quienes a más Elaborar El tradicional plato Realizaron Una casa abierta Con artistas Y escenas de baile Para el deleite De quienes se dieron Cita al Parque Miraflores Amigos Terevidentes Cerramos la presente Emisión informativa Agradecemos a todos Ustedes diariamente Su amable atención Les recordamos El día de mañana A 19 horas A través de la señal De Arena TV Y mucha suerte A todos los MLCistas El día de hoy Ya se está realizando En estos momentos El partido decisivo Vamos a ver Más adelante Los resultados Cuáles serán Así que desde ya Felicitaciones a todos Los hinchas MLCistas Arena TV Arena TV Canal 2 Presentó Arena Noticias Mario Gracias por ver el video.